Yo no pude contenerme en esta historia, yo iba a entrar ahorita y estoy muy triste. Yo le digo a ella que vamos a acuerriar. Lo primero es que yo llegué tarde al round two. La respuesta, cuando Caro Brito noquea a Nelfa por lo que dijo de ella. Lo segundo es que la Tosti me acuerda a una amiga, ella sufre por los varones y se emperra y viene donde mía da grito. Yo le he dicho a ella que sea como nosotras dos, ¿me entiendes? ¿Como nosotras dos? Que nosotras no le hacemos caso a una. ¿Pero te sirvió el zapato? Daba grito. Mira Tosti, yo te voy a dar un consejo. Aconsejala que tú sabes de esto. Espera la doctora Verónica. Ah, y lo grande es que yo pensaba cuando entré de repente que la Tosti era María Luisa por la peluquita. De la que María Luisa se pegó. O sea, yo vengo a sufrir, tú vienes a relajarme aquí. A ti no caben dos rubias Tosti, ¿no? Yo me voy, ¿dónde está la doctora? Tosti, mira, lo primero es que tiene que bañarte un poco porque Sobeida dice que tú lleves. Eso embute de ella. Eso embute. Cambiar la ropita, Tosti. Y mira Tosti, apréndete una cosa que lo usa una amiga mía también. Rey muerto, rey puesto. No llore más por Ramón. Aquí hay, mira, yo te voy a decir, tu lástima no se va a hacer mirar hoy. Por favor, si carobrito me ayude y le responde a Nelfa adelante de mí. Él tiene que devolverme ese Yamaha. Llegaste tarde. Ay, la delfa, toda delfa, que tú te llamas. Ay, la delfa, mi Yamaha. Nelfa. No, mi amor, a Nelfa no le gustan los hombres ajenos. Usted se equivocó. El motor que usted le regaló. Porque ella le regaló un motor. Ah, porque como ella encontró el marido con alguien. Ella le regaló un motor. Muere vaca muerta. Muere Harry, que da pa' sola. Ay, Dios mío. Muere vaca muerta. Yo estoy desorientada porque yo no conozco la cultura de aquí del país. Ustedes me están metiendo al medio aquí. Mira, el programa. Oye, ella me está metiendo al medio. No, no, ella es experta en eso. Ella se enamoró y regaló motor. Ah, como mamá. Pero te voy a decir una cosa. Yo tengo un amigo que a él le gustaban los hombres y ahora está por vida así le gustan las mujeres. ¿Es verdad? Sí. ¿Cómo? Se llama Moise, tú puedes hacerle su regalito. ¿Cómo? Pero a Moise le gusta mucho que le den. No, no. Yo le pido mi amistad de por vida. ¡Vuelve, Michael, vuelve! No quiero decir algo. ¿Dónde está? ¿Quiere decir algo? No quiero decir algo, por favor, discúlpeme. Los consejos. Ay, 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 ay. Qué problema. He dicho que Verónica debe medicarse antes de hacer televisión en vivo. No te demite la pastilla. ¡Pum, pum, 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 pum! Tosi, qué problema. O sea, yo estoy en problema ahora. No, mi amor, tú no. Tú estás esperando a la doctora Ilsa que ya viene en tu rescate. Mientras nosotros...